de que hay una férrea voluntad de integrarse, porque el presidente está viendo no solo la ventaja de poderle llegar a un mercado de 600 mil millones de balanza comercial, sino de que Panamá puede ser el puente para que Mercosur pueda entrar a Centroamérica y el Caribe. Sí, miren, Panamá acaricia la posibilidad de ser socio de los países del mercado común del sur, Mercosur, dando señales de hacia dónde José Raúl Molino dirigirá su política exterior y cuáles son las ventajas y desventajas de ser socio de este bloque. Es una pregunta que tenemos que desentrañar a través de Orlando Congalves, que es analista político y conocedor de la política internacional. de los países. Le agradecemos a Orlando que esté con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Don Orlando, la pregunta se la hice al principio de esta presentación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser socio de integrarnos con el Mercosur? Mira, Panamá es un país integrador por definición. El canal de Panamá ha hecho que Panamá integre al mundo. Así que está en su vocación, está en su actuar del último siglo. Es un mercado interesante. Es un mercado que, en conjunto, el bloque del Mercosur tiene un PIB nominal de los mayores del mundo. Son más de 300 millones de personas en ese bloque. Tienes a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia. Y este Mercosur tiene asociados a Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Suriname. Así que se le abre una puerta enorme para tanto la exportación que pueda hacer Panamá, pero sobre todo le abren la puerta a este mercado, a el Caribe y a Centroamérica. Y siendo Panamá un hub logístico, esto puede ser muy, muy interesante para ambos bloques, bien sea para Mercosur como para Panamá como país. Bueno, paralelamente, el presidente Molino anunció la confección de una tercera pista en Tucumán y sumado, conectado a ese, con el proyecto de David, del tren de David-Panamá, me pareciera ser que hay una idea de alineamiento con relación a la logística y al servicio que pueda brindar Panamá a estos grandes mercados del sur, del cono sur. Es correcto. Panamá tiene que... ¿Cuál es la gran fortaleza de Panamá? Su ubicación geográfica, su canal y los servicios logísticos que presta. Eso es el gran poder de Panamá y tiene que actualizarse, porque estamos hablando, por ejemplo, el Mercosur tiene hoy una balanza de pago de 600, una balanza comercial de 600 mil millones de dólares, cuyos principales clientes son China, Estados Unidos y los Países Bajos. Entonces, tener la logística para que pueda prestar los servicios a este bloque hace que el bloque vea en Panamá un atractivo interesante que no está habiendo en ningún otro país de la región. No lo tiene Colombia, no lo tiene Ecuador, no lo tiene Perú, no lo tiene Guyana ni Surinam, con los cuales hoy tiene asociación. Así que este proceso de integración, que además va a tomar tiempo, porque no es un proceso rápido, hay que hacer ajustes en legislación, ajustes en aranceles, ajustes en temas de seguridad, le permite a Panamá, le da algo de tiempo a Panamá para actualizar y ampliar su base logística. Para beneficio de los panameños, ¿con qué se come la integración? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente una integración de un mercado como el suramericano con relación a Panamá? ¿Qué tiene que poner Panamá en la mesa para que esto sea así y que los panameños sintamos esa integración y los beneficios que ella conlleva? Bueno, como dijimos, básicamente me parece que el fuerte de Panamá es la logística, por lo tanto, lo que tiene que poner Panamá sobre la mesa es su plataforma logística, lo cual implica ampliarla. ¿Cómo lo van a sentir los panameños? Bueno, en la medida que ingrese más dinero, que haya más comercio, que circulen más mercancías, que la zona franca de Panamá se amplíen, eso va a generar más empleo, posiblemente, y ojalá así sea, empleos mejores pagados. Se amplía la movilidad de personas al ser miembro pleno del Mercosur, de panameños con países del Mercosur, se agilizan los trámites para poder equivaler los títulos profesionales, lo cual le abre el mercado a los panameños para poder ejercer en otros países del Mercosur. Así que hay múltiples ventajas, pero reitero, es un proceso y esto va a tomar a la luz. Tradicionalmente, la zona libre de Colón ha sido un foco de ingresos, sí, pero también de polémica, inclusive en nuestras relaciones comerciales internacionales. El caso de Colombia fue emblemático. ¿Cómo se inserta la zona libre para lograr ser de nuevo esa zona de paso de mercancías tradicional que beneficiaba tanto a los países destino como a Panamá mismo por ser un puente entre las Américas y entre los mercados internacionales de mercancías para llegar a ese gran mercado suramericano? Me refiero al tema del contrabando, me refiero al tema de las distorsiones en precios, etc., el etiquetamiento. ¿Es un tema un poquito más complejo que me gustaría analizar con usted? Mira, el Mercosur tiene una serie de regulaciones que les tomó años irlas depurando y siguen depurando y siguen actualizando, porque los delitos que había en 1997, cuando formalmente se constituye el Mercosur, a los delitos que hay hoy han variado mucho, y la tecnología ha entrado a jugar en este tema. Entonces, parte del éxito del Mercosur ha sido que han podido igualar las legislaciones en los países sin perder la autonomía de cada país, pero que las legislaciones permitan, bajo un mismo prisma y una misma óptica, atacar no solo los delitos, sino también los aranceles, evitar las competencias desleales. Entonces, Panamá va a tener que adaptarse, Panamá va a tener que abrir las puertas. Por ejemplo, uno de los grandes escollos que va a tener Panamá definitivamente, y eso va a tener que resolverlo Panamá, es eso de las profesiones que están exclusivamente, solo pueden ser ejercidas por panameños. Eso es una discusión que va a haber que tener Panamá y que la va a tener que resolver, porque no puedes integrarte a un bloque donde, de manera fácil, rápida y sencilla, puedes hacer equivalencias y puedes unificar títulos universitarios, ah, pero entonces un brasilero, un argentino, un boliviano, un paraguayo, no pueden ejercer su profesión en Panamá. Eso es una de las grandes trabas y es una de las que va a tener que cambiar. Los países que están integrando el mercado sur es Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que está suspendida en este momento, pero existen estados asociados, como es el caso de Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Bolivia. ¿Nosotros seríamos o entraríamos a ser un estado asociado del Mercosur? Bolivia ya está integrada. Bolivia se integró en diciembre del año pasado. Los demás sí son Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam son asociados. Evidentemente, Panamá comienza por ser país asociado y se va de alguna manera equiparando las legislaciones y se van igualando y este proceso lleva unos cuantos años. A Bolivia le tomó casi ocho años poder ingresar. Venezuela le tomó menos tiempo, pero ahora está suspendida. Tienes ahora el señor Milley de Argentina, dice que él no ve ventaja en el Mercosur y que él está replanteándose salirse del Mercosur. Así que todo esto puede generar inestabilidad en el futuro, pero en todo caso es un proceso, toma años. Panamá comienza por ser aceptado como asociado y luego de que las legislaciones estén equiparadas pasa a ser miembro pleno. ¿Usted cree que el presidente Molino durante su periodo de gobierno pueda alinear las leyes necesarias para conciliar con este mercado, para poder integrarse bien? Mire, yo no sé si el presidente lo va a poder lograr, porque tienes una asamblea legislativa muy variopinta que pudiera traerle conflictos, pero no me queda la menor duda, después de este primer viaje internacional que hace el presidente Molino, de que hay una férrea voluntad de integrarse, porque el presidente está viendo no solo la ventaja de poderle llegar a un mercado de 600 mil millones de balanza comercial, sino de que Panamá puede ser el puente para que Mercosur pueda entrar a Centroamérica y el Caribe. Así que Panamá se vuelve una bisagra entre el Mercosur y Centroamérica y el Caribe. Así que él hará todos los esfuerzos. Lo importante de esto es que, aparte de que haga todos los esfuerzos, también se invierta en todo lo que tiene que ser la logística. La tercera pista, el tren a David, adaptar la ciudad de Panamá y adaptar las vías de comunicación de Panamá a las exigencias de un volumen de mercado que hoy no tiene, pues si deja sentadas las bases, se habrá adelantado muchísimo. Muy bien, fue Orlando Congalves, analista internacional, que nos deja saber cuál es el futuro de Panamá en el mercado común del sur, el llamado Mercosur, y a través o en base a la última intervención de José Raúl Molino en este foro internacional de comercio. Escúchanos por la 93.3 FM .3 FM o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Por Choc Multimedia.